Es una verdadera villa sagrada, que fue descubierta hace menos de un siglo, pero que esconde una incomparable tradición milenaria. Cuando se llega a Machu Picchu, es tanto lo que uno escuchó hablar, que realmente le parece que ya lo conoce, el primer pantallazo. Pero cuando uno empieza a circular por lo que fue la ciudad esa, cada lugar es una sorpresa. La serpiente, el puma y el cóndor. Tal vez en recuerdo de esa trilogía, de esa trinidad, se le llama ahora el Templo de las Tres Ventanas. Pero Bingham pensó que era en recuerdo del origen mítico de los incas, de las leyendas de los hermanos Aya, los fundadores de Cusco, porque hay dos leyendas de la fundación de Cusco, de los dos hermanos Manco Capa y Mama Oclo, que salen del lago Titicaca para luego fundar Cusco. Después hay otra leyenda parecida, similar, con cierta variante, de cuatro hermanos, que salen con sus cuatro hermanas, que salen del cerro Tampu y Toco, en Pacaritampu. Salen de tres tocos o ventanas. Se le dice en recuerdo, en remembranza de ese origen mítico, que le llamó el Templo de las Tres Ventanas. Todo en Machu Picchu evidencia la sabiduría de los constructores andinos y merece ser recorrido con tiempo. El Templo de las Tres Ventanas de las Tres Ventanas. El Templo de las Tres Ventanas. El Templo de las Tres Ventanas. Yo calculo que dos, tres días como mínimo para poder entender realmente a fondo el sentimiento, la energía que da al lugar. Trabaja la mosca, ¿estás grabando Gonzalo? Estos camiones van de Cusco a Puerto Maldonado. Básicamente vimos un millón que llevan combustible y regresan con pasajeros y madera. Sobre todo tablones de caoba, sobre todo tablones de caoba, que valen una fortuna y que está prohibido cortarlo, pero igual lo traen. Dicen que cada tablón en la selva lo pagan entre 50 y 150 dólares. Los tablones largos, hechos de todo lo largo de un árbol. Y en exportación se llegan a pagar hasta mil. O sea, imagínense... Ahora te digo. Así que imagínense el nego...